Bomberos voluntarios de la 75 compañía de Teculután, Zacapa, a bordo de la unidad contra incendios, fueron alertados al kilómetro 128.7 de la ruta al Atlántico en jurisdicción de Río Hondo para sofocar las llamas en una iglesia de esa localidad. Los socorristas trabajaron en el lugar por espacio de tres horas. Se utilizaron cerca de 10.000 galones de agua para sofocar el mismo, así también pues descombrando el lugar y trabajando durante tres horas. Las pérdidas ascienden a 150.000 quetzales hasta el momento, trabajando durante tres horas. Las unidades 12.48, 9.48 tipo ambulancia, 14.44 tipo ambulancia y un camión de abastecimiento de nuestra compañía, pues por ahí estuvo trabajando cerca de tres horas. Con imágenes de Omar Ceseña desde el municipio de Río Hondo en el departamento de Zacapa, Omar Vázquez.